¡Hola amigos del YouTube! Espero estén muy atentos a este nuevo video. Hoy les comparto las mejores aplicaciones de juegos de mesa, tanto para Android como para iOS. Muy fáciles y divertidos de jugar. ¡Comencemos! Ludo King Este juego realmente es un clásico. ¿Quién no ha jugado Ludo en algún momento de su vida? Probablemente todos los hemos hecho. Hoy las plataformas digitales lo traen a la pantalla a tu dispositivo para que puedas disfrutar de las partidas en cualquier momento y las veces que quieras hacerlo. Ludo King parte del juego tradicional y está disponible para ordenadores y equipos móviles, Android y iOS. Además es totalmente gratuito. ¡Características! Esta aplicación no requiere conexión a internet, por lo que podrás acceder a ella cuando lo desees. Puedes jugar en modo multijugador, local e incluir a tus familiares y amigos. Su diseño está perfectamente ambientado en el juego clásico, por lo que te sentirás en confort. Es Crabble Go Si has jugado, sabes que es un reconocido y divertido juego de palabras. De hecho, es el número uno en el mercado desde hace más de 70 años. Consiste en formar palabras, teniendo en cuenta que cada una de las letras que se les otorga a los jugadores consta de un puntaje. La intención es obtener la mayor puntuación para cuando finalice el juego. Sus características son Te permite poner a prueba tus conocimientos a través del juego, como lo recordabas, pero añadiendo funciones modernas que deberás. Tienes la opción de invitar amigos y familiares de Facebook a jugar a una partida. A continuación, uno El juego de cartas número uno en la historia llega a las tiendas digitales para llenarte risas y ratos divertidos a sus usuarios. Todo esto a través de un método gráfico. Con esta aplicación podrás enfrentar desafíos sin importar tus habilidades reales, pues uno Las pondrá a prueba para al final recompensarte de forma virtual. Sus características son Es una aplicación de juegos de mesa para iPhone y Android. Puedes jugarlo de forma clásica. Podrás conectarte con amigos de cualquier parte del mundo para iniciar divertidas partidas en tiempo real. Te dan la opción de jugar en equipo con 2x2. Parchis Star Un juego clásico que nunca faltaba cuando estabas reunido con tu familia. Ahora podrás disfrutarlo en la aplicación multijugador para 2 o 4 personas. Así que invita a tus amigos y vivan esta divertida experiencia. Permite que jueguen todos contra todos. Entre 2 personas o crear equipos para obtener la victoria. Sus características son Disponible para dispositivos Android y iOS. Puedes chatear y enviar emoticons con otros jugadores mientras estás en tu partida. Juega con personas de diferentes países. Pinturillo 2 Seguro recortarás el clásico juego de mesa. Pinturillo 2 Es el que tenías que dibujar, pero sin hablar y el resto de los jugadores debía adivinar que era. No tienes que esperar más para jugarlo en tu móvil. Te presentamos la pinturillo 2. Una aplicación que las personas con habilidades para pintar o novatos en esta área amarán. Es un juego muy divertido en el que deberás realizar tu mejor obra maestra. Características Disponible en dispositivos Android y iOS. Contiene más de 5.000 palabras para adivinar. Es un juego de mesa online. Entonces puedes participar varios jugadores de diferentes partes. RENTO Para finalizar esta lista, se encuentra este divertido juego de mesa que te recordará al gran clásico de Monopolio. En el cual deberás tirar tus dados para seguir adelante y tiene como nombre RENTO. El modo de juego es muy fácil. Deberás tirar el dado para saber el número de pasos que vas a realizar en el tablero. Sus características son Está disponible en Google Play y App Store. Tiene más de 10 millones de usuarios. Cuenta con 18 idiomas incluyendo el inglés y el español. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Me regalen una manito arriba y se suscriban al canal. Cada día estaré subiendo un video para que estén atentos. Gracias. Gracias.